Saludos y muy buenas tardes a todos nuestros seguidores del Ecosploratorio Museo del Ciencias de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de ciencia virtual donde podemos disfrutar de diferentes actividades, charlas, webinars, entrevistas de diferentes temas como lo son el océano, la ciencia, los fenómenos naturales, el espacio, entre muchos otros. Queremos darle gracias primero a nuestros auspiciadores porque gracias a ellos podemos brindarles este servicio a ustedes para su disfrute. Les recuerdo que si están en la plataforma de Zoom pueden dejar sus preguntas en la sección de Q&A para poder contestarlas al final y si están viéndonos a través de Facebook pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios que también las vamos a tratar de estar contestando. Pues lo voy a dejar ahora con nuestra educadora Michelle de Jesús que nos va a estar hablando sobre especies de mosquitos y otros vectores. Michelle, te lo dejo dejo. Gracias, gracias Gabriel y buenas tardes a todos. Dame poner por aquí la presentación. Como bien dijo Gabriel, mi nombre es Michelle. Para que se conozcan un poquito de mí, pues mi nombre, lo que estoy haciendo aquí en el Eco Exploratoria, soy coordinadora de STEM en el cual pues trabajo fuertemente con nuestro equipo para poder brindarles todas estas charlitas al igual que actividades interactivas de acuerdo a esta profesión o dirigido a lo que es STEM. Yo estudié pues biología marina, mi bachillerato y entonces mi maestría es en biología ambiental y ecológica y pues soy bióloga. Además de ser bióloga marina especialista en esa área pues soy bióloga. Y dentro de la biología, ¿qué es la biología? Pues el estudio de los seres vivos. En este caso pues hoy por eso les voy a estar hablando un poquito de lo que es entonces las especies de mosquitos y otros tipos de vectores. Para entrar a este tema debemos conocer de que hay unos conceptos importantes porque hay momentos que cuando se habla pues de los mosquitos y se habla también de otras enfermedades que brindan y al ser un vector pues a veces nosotros no entendemos bien estos conceptos. Y pues yo les puse ahí un número de conceptos en el cual también de acuerdo a unas cositas durante la presentación pues si me pueden contestar en el chat pues se lo agradezco también. Pues las enfermedades para que entiendan pues es una alteración del funcionamiento normal de un organismo. En este caso pues puede ser de la fisiológica, de la salud, el estado físico, al igual esto puede ser estado mental entre otros, pero siempre hay una alteración. Puede ser de manera leve o puede ser de manera grave. En este slide, si alguien me puede decir qué enfermedad ven en esa imagen. A ver si alguien me puede decir por ahí para poder entonces nosotros seguir. No sé si... Dame el chat. Gabriel si me puede decir por ahí. Gabriel si me puede ayudar también porque el chat pues como que no lo estoy viendo. Todo, como 20 personas rápido dijeron COVID-19. Exactamente. Muy bien. Pues sabemos que el COVID pues está sucediendo hoy día y pues conocemos de que es un virus y ahí entonces caería lo que es el agente infeccioso. El agente infeccioso pues es toda aquella entidad biológica, en este caso pues el virus, que puede producir una enfermedad. Una enfermedad que es infecciosa. Por eso luego está la infección. Porque infección es algo que invade, algo que se va multiplicando. Y pues un agente patógeno. ¿Y el patógeno qué es? Pues una causa. Algo que produce la enfermedad. Por eso todo está conectado y quería enseñarles esos conceptos. Porque cuando hablamos de vectores vas a ver que tampoco es lo mismo un portador igual que un huésped o un resorporio. En este caso pues tenemos el COVID, ¿verdad? Y ahorita les voy a enseñar que un portador es un organismo que puede albergar este agente infeccioso, pero no puede, a lo mejor no presenta ningún cinto. Y pues, pero tiene el potencial de poder infectar a otros individuos si viene pues un vector. Y pues sabemos que en este caso del COVID es por eso el distanciamiento social. ¿Por qué? Porque el contacto puede ser si alguien estornuda, ¿verdad? Eso te cae en el aire. O si alguien pues por contacto, de acuerdo. Todas estas cosas que nos han dicho, ¿verdad? Entonces, microorganismos que sean dentro de lo que es estos agentes infecciosos. Para poder entonces entender lo que es un huésped y lo que sería el resorporio, pues tenemos que son bacterias, tenemos virus, tenemos también los parásitos, son parte de lo que serían agentes infecciosos, tenemos hongos y también tenemos protozoarios. Todo esto, pues puede entonces llegar a lo que es el portador o pueden llegar a un huésped. Y un huésped es básicamente un organismo vivo que en circunstancias normales, pues permite que esa substancia o este agente se quede alojado en él. Y el reservorio, pues es un organismo vivo o a veces hay también áreas en el cual puede seguir, son condiciones ideales en el cual van a estar viendo de que esos agentes pueden seguir viviendo aunque no estén dentro del organismo vivo. Y eso es un reservorio. El reservorio es el organismo vivo que pues deja que sigue el agente multiplicándose y para su supervivencia pues necesita, claro está, reproducirse dentro de ese huésped para poder entonces lograr nosotros el vector, que el vector es como el vehículo que va entonces de lugar a lugar transmitiendo este agente. Aquí yo les presenté esta imagen porque ahorita si ven bien la persona, la persona está infectada. En este caso como este regalito, este regalito pues me estuvo curioso porque claro, esos son bombas, pero van a ver que pues hay bacterias que son así también y pues se van multiplicando y en este caso la persona que está en esta imagen pues está infectado del dengue. El dengue pues es un virus y pues ese humano que está ahí pues es un portador o un huésped. Es importante eso para poder entonces seguir entendiendo y seguir entonces estudiando estas especies. ¿Por qué? ¿Qué es un vector? Y yo comencé con lo que es el vector para que podamos entonces seguir por ahí para abajo con los mosquitos y las especies que se encuentran en nuestra isla. Y el vector es un organismo agente que pues transmite, por eso yo digo que es como si fuese el vehículo en el cual pues lleva a sus microorganismos de cualquier manera que ese agente, de esa enfermedad que va entonces provocar en el caso de nosotros los seres humanos, van a ustedes ver de que hay muchos diferentes tipos de enfermedades que son a causa de diferentes tipos de vectores y claro está pues por patógenos de esta manera. En el caso como ven ahí pues es el mosquito, uno de los más comunes o los más que tienen más fama, más fama, en el cual pues ahí él básicamente pica al ser humano y ese mosquito ya estaba infectado, por lo tanto el mosquito es un portador y puede ser un huésped pero al moverse de lugar en lugar termina siendo el vector porque sigue infectando a los demás. Ahora, esta es la imagen que yo les quería enseñar completo. Pues tenemos entonces que un humano en el lado izquierdo que tiene dengue, tiene ese virus del dengue, pues es un portador, un huésped, pero entonces tiene este organismo que es el mosquito que también puede ser un portador o huésped y lo pica y si no estaba infectado pues ya se infectó porque entonces el virus pasa por el sistema sanguíneo de estos individuos y pues se va incubando y se van entonces reproduciéndose y lo que son los virus, los virus necesitan pues un componente genético para poder entonces copiarlo y seguir entonces reproduciendo. Y claro, pues necesita también pues un ambiente ideal, por eso tenemos el mosquito que luego que está infectado pues va a otra persona y en este caso esta persona no tenía el agente infeccioso y pero como el mosquito lo tenía pues lo pica, lo infecta y así sucesivamente con las enfermedades que hemos visto a través del día. Ahora sí, voy a entrar entonces en lo que son algunas especies de mosquitos, claro, no voy a entrar en todos porque ustedes, aunque no lo crean, hay en el mundo, hay aproximadamente 3.500 especies de mosquitos solamente. Claro, claro, el mosquito es un insecto y hay un montón de insectos en el mundo y solamente 3.500 especies que es un montón, pues en Estados Unidos podemos ver un aproximado de 176 diferentes especies de mosquitos y cuando empezamos a estudiar el de Puerto Rico hemos visto que hay aproximadamente entre 40 especies alrededor del aire. Entonces, hay muchas diferentes especies de mosquitos. Este es un listado de las 40 y les voy a mencionar que hay algunos que están en rojo y otros que tienen una estrellita especial. Y los que están en rojo son los que vamos a estar viendo en el día de hoy porque estos son los que se han estudiado recientemente. Este estudio o lo que los científicos han podido estudiar durante el tiempo, desde los años 70, pues aquí han podido identificar todas estas especies de mosquitos en el cual ya sabemos que hay que update, hay que entonces mejorar estos estudios para poder, ahí se me fue la palabra, update, update. ¿Ustedes me entienden? Oh, Gabriel, si me puede ayudar la palabra, update. No, yo tampoco. Actualizar, actualizar. Gracias, gracias, sí. Actualizar, sí. Hay que actualizar estos datos, claro está, porque esto fue en los 70. Y por eso también hay agencias como lo que es la unidad de control de vestores, ellos están estudiando, pues, especies de mosquitos, específicamente, pues, lo que hemos visto con Aedes, Anopheles y Culex. Esas van a ser las tres especies principales en el cual vamos a estar bien. Ok. Las preguntas aquí. Ya mismo les vamos a coger las preguntitas, no se preocupen. Lo que les estaba comentando, en rojo, pues, estos mosquitos que están en rojo, se le dicen container breeders. Y cuando es container breeders es que es una especie que necesita poner sus huevos en algún tipo de contenedor, algún lugar que sea, entonces, pues, por eso nos dicen que hay que tener cuidado con las áreas oscuras. O, en realidad, puede ser en cualquier área que sea, pues, estilo, pues, redondito, donde ellos puedan sentirse bien para poder, entonces, poner los huevitos. Y los que están en estrellitas son los posibles vectores al momento que se encuentran en la isla, de acuerdo a lo que es la unidad de control de vectores que ha podido estudiar recientemente. Si hay alguien conectado de la unidad y nos quiere ayudar también con este tema, bienvenido, porque yo no soy entomóloga tampoco. Yo, pues, al estudiar la biología, pues, me gusta, entonces, investigar y saber más sobre estos temas. Para que conozcan algo en general, un mosquito, su ciclo de vida es bien sencilla. Bueno, pues, tienes los huevos, vas, entonces, después a la etapa larval, para luego una etapa de pupa y hasta que eres adulto. Y así sucesivamente. Aquí en esta imagen, para que ustedes vean de que los mosquitos están en todas partes del mundo. Y aquí solamente hay dos especies que están identificadas. En rojo es el Aedes, que ya mismo vamos a enseñar el Aedes. Y en negro está, entonces, lo que es el Culex. Lo que está en azul oscuro, en esta imagen, es donde hay transmisión del Zika. ¿Verdad? Donde está la distribución de transmisión del Zika. Y podemos ver que estas dos especies en particular están en todas partes. Y yo les quería presentar esta imagen porque, por ejemplo, en esta otra imagen se dice que a través del tiempo se han incrementado los mosquitos. Por ejemplo, Aedes aegypti, pues, entonces, hay más Aedes aegypti. Y se puede, entonces, estimar de que para los 2.800, los 2.080, perdón, pues, va a seguir en aumento de acuerdo también a los cambios de clima que están sucediendo hoy día. Por eso, los mosquitos les gustan áreas tropicales y subtropicales. Pero ya se encuentran en otras áreas que son más frías también. O pensábamos que eran frías, pero, claro, con el calentamiento global, pues, ya entonces hemos visto que su distribución ha sido mayor. Ahora, este es Culex, Anopheles y Aedes. Estas son las tres especies en particular en el cual hemos visto que pueden tener virus como lo que es el Dengue, el Zika, el Chinguncuya. O sea, Anopheles es el de la malaria. Y, pues, también hemos visto que Culex puede también dar una enfermedad llamado el virus del Nilo Occidental. Y yo les presento esta imagen para que vean de que, aunque son insectos, aunque es un mosquito que tiene su cabeza, tiene su tórax, abdomen, pues, tiene unas, se puede identificar morfológicamente de acuerdo a unas áreas específicas en su cuerpo. Y también, como en la etapa larval, también se puede identificar estas especies. Comenzamos con Aedes Ayipti, porque, pues, ese es en realidad, ese es el que he podido aprender más, ya que nosotros trabajamos junto a la unidad. Y, pues, Aedes tiene la facilidad o de, o, él es un taxista que va de lugar en lugar con el virus de lo que es el Dengue, Zika y el Chinguncuya. Y, y, aedes, aunque uno, pues, a mí no me encantan ver, ¿verdad?, los insectos, para serte sincera. Pero, pues, mira, puede ser bien bonito a comparación a otros, porque tiene esas líneas blancas que los distinguen específicamente en su área de las palpas, que son cerca de donde están las antenas, que es esto de aquí. Ah, esto de las palpas, y esta es la probosis. No sé si pueden ver, eh, la, el mouse. Gabriel, ¿ustedes ven el mouse por aquí? Sí, sí, sí. Muy bien. Ah, bien, chévere. Gracias. Pues, entonces, vemos que tiene, entonces, estas líneas blancas que ayudan a identificar. Ya hay también otras maneras morfológicas para poder identificar si es macho o hembra. En este caso, en esta imagen, es una hembra, porque la probosis de la hembra es más larga que el mismo macho. Y también las antenas de los machos son más peludos que las hembras. Y, por si no, si, si ustedes han estado presentes durante la semana y han aprendido sobre el mosquito, los mosquitos son las hembras que pican, no son los machos. Este es otro tipo de aedes y miren cuán cercano a cuanto a su coloración es como aedes aegypti. Este es aedes medio vitatus, en el cual se parece bien brutal al otro aedes. Pero hay, si lo vemos más de cerca, en su área del tórax, pues tiene, entonces, unas líneas distintivas que lo hace una especie distinta. Pero, sí, sigue siendo, pues, especie de aedes. El aedes, en particular, es un mosquito que le gustan los envases, ¿verdad? Pero, en un envase, tenemos un envase y le gusta poner los huevos alrededor, no los pone en el agua como tal. Porque vamos a estar viendo que la especie de Culex pone sus huevos encima del agua, en la superficie de esa agua. Pues, aedes, ella, básicamente, pone los huevos como en esta imagen de aquí, si ven, los huevos están pegaditos a este envase. Y si están las condiciones favorables, en el cual hay agua, y esa agua tiene alimento orgánico para que ellos se puedan, entonces, alimentar y seguir el proceso. Pues, ahí, entonces, van por etapas larvales, en el cual tenemos, la larva tiene cuatro etapas, para poder luego pasar a la etapa de pupa, y así sucesivamente, en adultos, para seguir, entonces, por ahí buscando, por ejemplo, si es macho, pues, buscando a la hembra para poderse reproducir, y así sucesivamente. Bien, aquí tenemos anófeles, albimanos, que este en particular, este mosquito, se ha visto que puede, entonces, transportar lo que es la malaria. Y la malaria es, ha causado un parásito, un protozoario. Entonces, esto no es un virus como tal, es un parásito, que es plasmodimio. Y esta enfermedad, pues, es una enfermedad que puede causar la muerte, y se han encontrado en Puerto Rico. Pero no estoy diciendo que hay malaria aquí, no, no, no. Gracias a los estudios, hemos podido encontrar que, aunque anófeles llega a nuestra isla, todavía no hay ninguno que tenga ese, esté infectado de ese parásito. Y así, pues, aunque sabemos que está en el área, pues, se puede monitorear, y sabemos que en otras áreas del mundo, como lo que es África en particular, y en otras áreas subtropicales y tropicales, pues, este mosquito puede transmitir eso. Por ejemplo, en el Caribe, se ha visto en Cuba, al igual, pero, al igual que países más del centro, y, pues, África, pues, lamentablemente, pues, tiene, entonces, muchos de estos mosquitos. Pero recuerden, con las imágenes de distribución de todos los mosquitos, no tan solamente estas especies que estamos viendo, pueden, de acuerdo a lo que es el cambio en el clima, pueden ir distribuyéndose más. Y también, de manera, si no cogemos la prevención o no buscamos maneras de prevenir esto, pues, se siguen, entonces, multiplicándose. Y, por eso, se espera, en otros años, de tener más de esta especie, más cantidad poblacional. Ok, Anófeles. Anófeles, a diferencia del Aedes, pone los huevos, los deja, como que, en el agua, como que los tira. No los pega en un envase, los tira, y, pues, como que los tira, se ve como si los tirara, ¿verdad? En el cual sus huevitos tienen un, como unas bullitas para poder, entonces, flotar, como ven aquí. Pero siguen teniendo, pues, las etapas de huevos, larvas, pupas, hasta adultos. Y así sucesivamente. Tenemos el Culex nigripalpus. Como ven, es una especie bastante distintiva a comparación, ¿verdad? A Aedes. Es más, es más como marroncita, si la vemos por ahí. Porque yo las he visto, a ellas les gusta salir de noche, a aedes les gusta salir durante el día. Pero también, como tenemos contaminación lumínica, pues, hay momentos en que estas especies, pues, se confunden y salen en horas donde usualmente, pues, deben salir. Y, pues, además de Culex, está el Culex quinquefaciatus, que como ven ahí, está la hembra, que está, entonces, poniendo sus huevitos en la superficie del agua. Pues, estos dos tipos de especies de mosquitos, pues, pueden traer lo que es el virus del Nilo. Entonces, este, cuando este virus, pues, infecta a nosotros, nosotros lo podemos ver de una manera, como si fuese un catarrito, ¿no? Como si, cuando te duele el cuerpo, tienes fiebre, o como si fuese estilo de influenza, de que, pues, no, no, o sea, te duele el cuerpo. Pero, en realidad, sabemos que tenemos, entonces, el virus, cuando se pone más grave, que esto puede causar encefalitis, que es, pues, la inflamación del cerebro. Entonces, dentro de lo que es el Culex, que les enseñé anteriormente, y este Culex, pues, yo no conseguí como una manera distintiva de poderlos diferenciar. En este caso, pues, con las alas se pueden diferenciar morfológicamente. Entonces, claro, como dije, yo no soy una experta en entomología, pero el que estudia esto, pues, debe encontrar otros tipos de maneras de poder, entonces, diferenciar estos individuos. Y, pues, su ciclo de vida es igual, pero en este caso, sus huevos, pues, están puestos encima del agua, como si fuesen estilo botecitos, que están, entonces, flotando, y, pues, pasan por las mismas etapas de larva, pupa, y hasta adulto. Aquí, entonces, se encuentran las tres especies, y esto me gusta también, aunque no se puede apreciar bien sus colores, porque están blanco y negro, pero podemos ver en la forma adulta cómo lo que es las antenas, cómo es el espalto, y cómo son las alas que, pues, los pueda diferenciar. También hay otros lugares en donde pueden diferenciarlos de acuerdo a cómo se, cómo pisan, o sea, cómo se posicionan encima de, pues, de una hoja, o, pues, en el caso de nosotros, de cuando vayan a picar la hembra. Y aquí, yo espero que, pues, hayan podido, pues, conocer un poquito sobre las especies de mosquitos en Puerto Rico, pero además del mosquito, hay otros tipos de vectores. Por eso, quiero hablar sobre estos vectores adicionales, pero antes de decirles cuáles tengo, si me pueden decir por el chat, cuáles ustedes creen que son otros tipos de vectores, para hacerlo un poquito más dinámico, ¿verdad? Voy a darle un brequecito ahí, si Gabriel me puede ayudar en el chat, porque, pues, por alguna razón no lo puedo ver. Te lo agradezco también. Nos dijeron por aquí, el mime. El mime. Nos dijeron el perro, no los perros. ¿Perros? ¿Qué más? Los humanos, dice Felicia. Los humanos como vectores. El ratón, ese creo que está bien. Linda dice el cerdo. Roy Bay, la mosca. Luz Martínez dice ratones también. Pues, muchos de ustedes contestaron bastante bien. Hay muchos, lo que yo voy a poner aquí, no es que sean los mejores, solamente son cinco que escogí, porque como hay muchos que pueden entonces transmitir enfermedades infecciosas, pues, yo cogí estos que son los más comunes, por decir, hay unas moscas, hay lo que son las pulgas y las garrapatas, también los roedores, como los ratones, y pues, claro, los perros y gatos. Por si hay personas que no conocían de que nuestros animales domésticos nos pueden enfermar, no es que lo hacen a propósito, claro está, porque nosotros los queremos y los amamos, pero, pues, si están enfermitos, nos pueden, hay algunas de esas enfermedades que nos pueden transmitir. Pues, pues, vamos a empezar con esas moscas. Yo no sé ustedes, pero hay cosas aquí que a veces yo digo, ay, que como que se siente como que, que uno le da como que cosita, ¿verdad? Porque este insecto en particular, que es una mosca, se llama Cetze, se encuentra en otro lado del mundo, que bueno, porque no me gustaría que viniera acá, porque a él le gusta, pues, picar y le gusta, entonces, pues, chupar también sangre, y produce esta enfermedad que se llama la enfermedad del sueño. Y también es un parásito que es causante de esta enfermedad que parásito es, pues, entonces, una especie de tripanosoma, usualmente van a ver que son dos tipos de tripanosoma que, pues, al infectar, al llegar a nuestro cuerpo, pues, nos causa esta enfermedad. Viene la mosca, ¿verdad? Y nos pica, entonces, ese parásito, que sería, entonces, tripanosoma bruceis gabiense o tripanosoma bruceis rodeciense, pues, vienen, entonces, y se quedan en la vía sanguínea de nosotros. Y hay, pues, animales que pueden ser infectados, y como lo que hay aquí en esta imagen, como lo que es alguno ante los ganados, pueden ser reservorios de este tipo de agente infeccioso. Y, pues, lamentablemente, para las personas, esta moscas, pues, está en áreas también tropicales, subtropicales, pero está más en áreas como lo que es África y en otras áreas del mundo. Por eso se llama African Trypanosomiasis, ¿verdad? Esta enfermedad. Y, pues, le dicen la enfermedad del sueño porque es uno de los síntomas que le da mucho sueño a las personas. Y no saben de qué, pues, es que están infectados de esta mosca. También, yo digo esto y yo no quiero que la gente rápido piense, diante, yo duermo un montón, ¿será que yo estoy infectado de eso? No, 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 no. Hay otros síntomas también que en cada enfermedad, pues, uno puede, uno aprende sobre eso. Y, claro, cuando uno va al médico, pues, entonces, los médicos son, pues, especialistas en diferentes tipos de enfermedades y son los que nos pueden ayudar a diagnosticar, pues, qué es lo que tenemos. Si vamos a lo que son las garrapatas y las pulgas, porque además de esa mosca, hay otra mosca, hay otra mosca que se llama mosca negra, que también produce otro tipo de enfermedad. Pero, como le dije, estas son las enfermedades como que, por decir, las más comunes o las que se han visto, ¿verdad? En las garrapatas hay una enfermedad llamada Lyme disease y van a ver que esta garrapata en particular se encuentra su distribución más en Estados Unidos porque también dicen como que es deer tick, el tick es, pues, garrapata en inglés. Y esta enfermedad es transmitida por lo que es Borrelia purtorferi, que es una bacteria. Hasta ahora han visto de que estos microorganismos pueden ser virus, bacterias, parásitos, protozoarias, o sea, y hay hongos también. Fíjate, no me acuerdo haber puesto un hongo, pero le puedo decir luego un tipo de hongo que le da a los perros y los gatos y nos los pueden pasar también a nosotros. Y en este caso, pues, la garrapata tiene que picar al igual que la mosca, tiene que picar a los humanos. Si ven aquí, pues, esta es la roncha, una roncha, pues, la reacción que tiene, entonces, esa picada a nuestra piel. Y si ven, este Borrelia es una bacteria en espiral. Y quiero que lo vean bien porque ahorita les voy a enseñar otro tipo de bacteria que se parece también porque las bacterias están clasificadas en diferentes tipos. Ok, esta es la garrapata en particular, que se llama Black-Legged Chick o el Deer Chick. Y si ven, esta es la hembra, este es el macho y este es el ninfo. El ninfo, pues, es la versión juvenil de lo que es, entonces, esta garrapata. En la versión larval no hay que tener como que en la garrapata. O sea, si, como dije, no soy entomóloga, pero yo creo que lo que es el ninfo y lo que son los adultos son, entonces, lo que hay que ya ellos pueden picar, como bien dicen. Porque necesitan, entonces, pues, alimentarse. Y en este caso, pues, de sangre. Usualmente ellos, pues, pican, pues, animales que no son los seres humanos, pero se ha visto que han picado humanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mucha gente que van a caminar, pues, el, fíjate, el americano, pues, le gusta hiking mucho allá en Estados Unidos. Y por eso se ha visto más esta distribución de este tipo de garrapata. Pero, si ustedes han llevado sus perros y sus gatos, especialmente los perros, y van al veterinario, le hacen una prueba que también sale, pues, el Lyme disease dentro de esa prueba. Y, pues, aunque de esa prueba se llama 4X, entonces, porque hay diferentes tipos de enfermedades que puede una garrapata transmitir. Y eso, esto solamente es uno de ellos. Que aquí, pues, está su ciclo de vida, ¿verdad? En el cual, pues, tenemos, entonces, el huevo de la garrapata. Y al, pues, crecer, va a donde está el huésped. En este caso, el huésped, pues, es un ratón que tiene, entonces, esa bacteria. Y, pues, se infecta. Y ya, entonces, puede ir infectando cada vez que va picando hasta que, si nos pica a nosotros, también nos puede pasar, entonces, esa bacteria. Y así sucesivamente hasta que, pues, en las hembras, pues, ponen su huevo y ahí pasa, entonces, nuevamente el ciclo. Otro de los vectores es la pulga. Y la pulga puede transmitir también lo que es el tifus común o lo que es el tifus morino. Tenemos que es a causa también de una bacteria. Y la bacteria, en este caso, es riqueza tífi. Y puede, este, puede tener varios reservorios o portadores. En este caso, el vector principal, pues, claro, es la garrapata. Pero, entonces, al tener esta bacteria, por ejemplo, aquí con el ratón, pues, viene la garrapata y se pega a ella, la pica, porque tiene que, entonces, alimentarse. Y puede, entonces, también pasárnoslo a nosotros. Estos tipos de enfermedades, yo les voy a nombrar un término que se le dice a esto. Cuando el humano es infectado o es afectado, pues, por estas enfermedades. Aquí, pues, pueden ver otros tipos de especies de pulga. Al igual que el perro tiene unos, el gato tiene otros. Y el humano le puede dar un tipo de pulga también. Pero, no, no, no es específico. Por ejemplo, si han escuchado también lo que es la sarna. Por eso, mucha gente dice, ah, no te pegues a este perro que está sarnoso. Pero, no mucha gente conoce que la sarna puede ser de manera hereditaria, pero también puede ser de manera en el cual se nos pega. Y es un tipo de parásito. Que, pues, claro está, nos puede hacer daño dependiendo cuál es. Y por eso, si en esta imagen del gato tenemos una pulga, que a lo mejor es una pulga de gato. Pero eso no significa que esa pulga nos pueda picar, porque nos puede picar también. No necesariamente necesitamos que sea una pulga del hombre para que nos pique. Lo que es lo que quiero decir con eso. El otro tipo de vector que se había también dialogado, o que me habían mencionado por ahí, son los roedores. En este caso, como ven, ahorita yo les había mencionado que estuviesen bien pendiente a la bacteria de Borealis, que es la leptospirosis, que esta es entonces la bacteria leptospira, en el cual también es causante de otros tipos de enfermedad, o de otros síntomas, en el cual se ha visto más esta bacteria en lo que es el orín de los ratones. Por eso, cuando estaba hablando de conceptos importantes, y se habló también de reservorio, no necesariamente tiene que ser el animal. El animal puede ser reservorio, claro está. Pero también áreas en donde hay, pues, son áreas óptimas, en el cual que está contaminado de esa bacteria, que sea líquido, que tenga este componente orgánico, algo ideal para ellos poder seguir sobreviviendo, pues entonces pueden estar ahí. Y por eso, cuando hay casas viejas que tienen aguas posadas, por eso muchas veces se dice que hay que tener mucho cuidado y hay que limpiar eso bien. ¿Por qué? Porque las personas no saben de que le da leptospirosis, le puede dar, los síntomas son como que dolor de cabeza bien brutal, hasta también los ojos se le puede cambiar un poco de color, le puede dar diarrea. Hay muchos síntomas que pueden ser bastante fuertes en el humano. Y por eso siempre hay que tener cuidado. Y pues la mejor prevención es también, pues, uno, lavarse las manos, lavar el área, desinfectar, entre otras cositas. Y pues los perros y gatos. Recuerden, yo puse estos vestuores, pero hay muchos otros tipos de vestuores, pero quise poner los perros y los gatos porque como son nuestros animales domésticos y están más cercanos o más allegados a nosotros, pues no sabemos de que ellos también pueden entonces ser vectores en el cual nos pasa un agente infeccioso. En el perro, además de lo que es las asmas, lo que es la carrapata, pulga, tenemos entonces virus que pueden entonces pasar a nuestro cuerpo. Pero entonces tiene que pasar de una manera más directa. Y en el caso del perro, los perros que tienen rabia tienen que mordernos a nosotros para nosotros entonces estar infectados de lo que es el rhabdovirus. Y ese rhabdovirus trae también otros problemas, especialmente si llega a nuestro sistema nervioso. Y en los gatos hay algo, al igual que otros tipos de enfermedades, pero está lo que es el toxoplasma, toxoplasma gondii, es un parásito. Y este, cuando pasa su ciclo de vida, se va a los huevos, las larvas, en las heces de los gatos. Y sabemos que hay muchos gatos que se pasan rondeando, ellos son bien independientes y pues entonces hacen sus heces en diferentes áreas, en el cual hay veces que pasa, si están contaminados de toxoplasmosis, pues eso puede llegar hasta el alimento de nosotros, porque eso se posa en el músculo de muchos animales y puede cuando llegue al ser humano al consumir algún tipo de carne, especialmente en las mujeres, nos puede afectar este parásito. Y las mujeres que están embarazadas. ¿Por qué? Porque ese toxoplasmosis pues también pasa al bebé. Bien, y yo les puse estas imágenes, claro, para que vean también cómo se ven microscópicamente. Pues la terminología que les quería mencionar es lo que es zoonótico, enfermedad zoonótica, o lo que es zoonosis, que es básicamente la terminología en el cual son enfermedades transmitidas por diferentes animales a los seres humanos. Y hay 60% de todas estas enfermedades que nos afectan a nosotros y hay un 75% en el cual estas enfermedades que no sabíamos de dónde salió, ya se puede entonces saber de qué surgieron. Cuando son emergentes es que si había un agente desconocido, ya conocemos lo que es, vimos cómo podemos prevenirlo o podemos entonces combatirlo de alguna manera y así entonces pues podemos buscar formas de prevención. Eso se le dice para las enfermedades zoonóticas. Y aquí puse como número uno que en los vectores principales o los que más traen nuestras enfermedades que afectan zoonóticamente al ser humano es el mosquito. Por eso él es el rey o la reina en este caso porque las hembras son las que pican, no son los machos, los machos solamente le dan entonces a la hembra ese don para poder seguir reproduciendo. Y los machos les gusta lo que comen en néctar, es como tal, pues azúcar. Pero la hembra necesita entonces la sangre para poder entonces tener esos nutrientes esenciales que pueden ayudar para el crecimiento del huevo. Pero la cosa es que el mosquito, como hemos visto ya, puede entonces transportar diferentes tipos de virus. No piensen que, por ejemplo, Aedes, que está aquí, o este es Culex, este es Aedes, este es Culex, Aedes, que es el más que se ha hablado y el que puede transmitir los tres virus que es dengue, zika y chingkungunya, no pienses que si un virus del dengue está dentro del cuerpo de Aedes puede venir el zika y también estar los dos o los tres virus, y en realidad no. Si ya ese mosquito tiene dengue, pues no tiene la habilidad para poder entonces tener el otro. Y en Culex también, hemos visto que aunque Culex tiene el potencial de obtener el virus que es el nilo occidental, pero Culex también se ha visto que puede entonces arrojarse el dengue, puede quedarse ahí. Entonces, el mosquito, pues claro está, depende entonces encontrar su huésped y pues picarlo, la hembra picarlo. Bueno, maneras de prevención, ¿verdad? Para poder entonces, espero que les haya gustado el tema. ¿Qué nosotros podemos hacer para mejorar entonces a cuanto a la dispersión de estas especies de mosquitos? Pues entonces, ya que sabemos que muchos de estas especies necesitan contenedores y necesitan agua también para poder entonces que sus huevos sigan las etapas, pues vamos entonces a buscar maneras de vaciarlos, limpiarlos bien. Los huevos, si tú los cepillas bien, pues no son tan fuertes o se van a deteriorarse, y pues así podemos entonces evitar, seguir evitando el contagio del mosquito. También podemos usar los repelentes, los insecticidas, lamentablemente, últimamente los emboban a las mosquitas, pero ya se ha visto que la unidad ha podido estudiar un par de insecticidas que hay en el mercado, y muchos de los insecticidas ahora no son tan efectivos como eran antes. ¿Por qué? Porque cada especie va adaptándose para ser más fuerte, para poder entonces seguir sobreviviendo, porque el mosquito necesita entonces sobrevivir para que así la próxima generación pues tenga, pueda también sobrevivir y etcétera, ¿verdad? Entonces tratar de utilizar ropa que sea no tan oscurita o si vamos entonces a utilizar tipos de ropa que sean holgaditas, o sea, como que no sean tan pegados, puede ayudar también a evitar esto. Pero vamos a tratar de que si nosotros, claro, nosotros no vamos a saber rápidamente que estamos infectados, pero ya hay unas maneras de nosotros poder evitar, y es la buena higiene. Hemos visto que además de los virus, pues podemos ser infectados por bacterias, protosoarios, hongos, el otro hongo que no lo había puesto en los slides, pero por ejemplo lo que es ringworm, ringworm le da eso a los perros, a los gatos, y es un tipo de hongo que también puede ser, se puede pasar zoonóticamente al ser humano y nos puede entonces infectar. Y así, si nosotros nos limpiamos bien y mantenemos una buena higiene, podemos entonces prevenir algunas de estas enfermedades, claro. So, gracias a todos por escucharme un ratito, y cualquier pregunta, ahora sí podemos entonces contestar. Gracias, Michelle, por esa presentación. Yo la encontré súper interesante. Vamos rapidito, ya tenemos bien poquito tiempo, así que vamos rapidito a las preguntas. Las más que podamos. Mira, nos están, vamos a ver. Un anónimo nos pregunta que por qué los mosquitos le dan parásito a los perros. Bueno, yo no soy experta a cuanto a mosquitos, ¿verdad? No soy entomóloga, pero por lo que a mí me han enseñado y adiestrado, no son parásitos, bueno, sí, la malaria en este caso es un parásito, pero los que hemos visto aquí en Puerto Rico han sido los virus. So, el parásito, al igual que otros parásitos, tiene un ciclo de vida que necesita entonces arrojarse en células de algún tipo de órgano del cuerpo. Por ejemplo, anófeles, que puede ser entonces el mosquito que transmite la malaria, que es entonces ese parásito, tiene que adjerirse en células del hígado. So, ahí entonces pasa su ciclo de vida, se pone grande, fuerte, se replica y así sucesivamente. No sé si contesté la pregunta ahí. Sí, sí. También, no sé si también ella se refería tal vez a, o el anónimo, no sé quién era, se refería a los, a la, ¿cómo se dice? A las lombrices que le dan a los perros, heartworms se llaman en inglés. Entonces, que creo que los mosquitos pueden tener estas lombrices y al picarlo se lo pueden transferir a ellos. Pues, claro, está dependiendo de la especie, dependiendo también del tipo de, o sea, cuando digo especie me refería al tipo de mosquitos y también dependiendo del tipo de parásito. Porque dentro de los parásitos, por ejemplo, las carrapatas los consideran parásitos, pero parecen también insectos. O sea, eso, hay una clasificación ahí de diversas espécies. Mira, esta pregunta también está interesante. Déjame, ah, Felicia, no. Sí, Felicia de la Rosa nos preguntó que, tú hablaste de otro, de la está el Aedes aegypti, pero mencionaste otro mosquito, Aedes, y se me olvidó el segundo. No, Aedes mediovitatos. Aedes mediovitatos. Ella pregunta que si el Aedes aegypti es el único que puede transmitir enfermedades o ese Aedes... Ay, no te escucho. Ay, no te entendí, Gabriel, porque se fue como que la señalé. ¿Me escuchas ahora? Ahora, ahora. Ella preguntó que, ¿verdad? Como hay dos Aedes, ella pregunta que si ambos pueden transmitir enfermedades y no solo el Aedes allí. Sí, y yo les presenté esos dos, pero hay más Aedes, por si acaso. Hay lo que es Aedes obturbator, hay Aedes sojicitans, hay Aedes tortilis. O sea, hay par de Aedes, es que estos en particular se ha podido estudiar de que son mosquitos que necesitan algún lugar para adjerir los huevos. En este caso, Aedes necesita, por ejemplo, un zafacón, pues esa pared para poder entonces poner los huevitos, por decirlo así. Bueno, vamos acá. Pues mira, también ya nos quedan cuatro minutitos, así que vamos a coger una o dos. Estoy, estoy. Ok, vamos a ver por aquí. Nos preguntan por aquí cuál es el ciclo de vida más largo para un mosquito. ¿Cuánto es lo más que puede durar? Ay, te digo en un momento, porque eso a mí se me olvidó. Déjame ver. En lo que lo busco, porque se supone que lo tenga por aquí, si quieres puedo también ir contestando a otro, ya que tenemos poquito tiempo. Ok, déjame ver por aquí. Nos preguntan por aquí si esto, de todos los, de los diferentes mosquitos que tú mencionaste, que si todo esto se encuentra en Puerto Rico. Los que mencioné, sí, las que puse en foto, sí se encuentran en Puerto Rico, sí. Por eso, cuando dije de anófeles, que anófeles puede transmitir malaria, por eso indiqué que no se asustaran, porque hasta ahora los investigadores no han encontrado un anófeles que esté infectado. Entonces, está el agente, pero todavía no está el agente infeccioso, que eso es bueno. Entonces, lamento la pregunta anterior, sinceramente no me acuerdo el tiempo. Entonces, si quieres, me pueden escribir a michel.dejesus.org o a info. Entonces, ahorita, pues Gabriel va entonces a poner los e-mails y podemos entonces contestarle esa pregunta, porque ahora mismo yo pensé que lo tenía, pero no. Estoy poniendo ahora mismo el email de ella, michel.dejesus.org, ¿verdad? Sí, ese mismo. Lo mandé para que ellos lo tengan, cualquier otra duda, y también pueden ir a la página de Unidad de Control de Lectores, que ellos tienen un montón de información sobre este tipo de cosas. Sí, ellos pueden ayudar en eso también, porque pues ellos, claro, están, ellos son los que están estudiando eso más a fondo. Nosotros, pues, junto al Ecoexploratorio, pues, hemos podido entonces ayudar a enseñarles a ustedes y educarles. Bueno, pues muchas gracias, michel. Vamos, ya se nos acabó el tiempo. Quedan unas varias preguntas, pero no tenemos más tiempo. Disculpen a todos, ¿verdad? Hablé mucho, muchísimo. Bueno, estuvo bien interesante la presentación. Déjame compartir por aquí. ¿Se está viendo, michel? Sí. Ok. Pues, gracias, michel, por la presentación y gracias también a nuestros auspiciadores, que gracias a ellos podemos brindarles este servicio a ustedes. Mira, un donativo, si desean contribuir con el Ecoexploratorio y su iniciativa educativa para facilitar la accesibilidad STEM a las futuras generaciones de científicos puertorriqueños, pueden hacerlo a través de un donativo mediante ATH móvil, van a ATH móvil, van a la sesión de pagar, ponen Ecoexploratorio, y nos pueden mandar la cantidad que ustedes quieran, si pueden y si quieren. Un dólar, dos dólares, tres dólares, cualquier cantidad es agradecida. Y pues para más información está en nuestra página de internet, ecoexploratorio.org slash ciencia virtual. Aquí está nuestro número de teléfono y nuestro correo electrónico. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Y si quieres ver este webinar u otros webinars que ya hemos dado, que no has podido ver o los quieres ver de nuevo, pueden acceder a nuestra página de Facebook y a nuestra página de YouTube, que también lo subimos. Y relacionado a este tema, el martes y el jueves tuvimos webinars con la unidad de control de lectores, que también para aclarar bastantes dudas, en esos dos webinars se hablaron mucho de los mosquitos y también del mosquito volváquia, que también hay mucha duda con eso. Pues muchas gracias a todos, los vemos la semana que viene. Gracias, Michelle.